Hola, soy Mireia y hoy os voy a explicar la historia de un amiguito mío que es un ratón, muy chiquitito. Pues queréis que sabéis qué le pasó. Pues que mi amigo ratón, que es muy chiquitito, decidió ir a ver a su madre. Se decidió ir de viaje, lo que pasa es que su madre vivía muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Así que se tuvo que comprar un coche. ¿Me ayudáis un poquito? Pues ya se subió al coche, nos vamos a subir todos al coche, se subió al coche y cogió el volante. ¿Cogemos el volante? ¿Sí? Vamos a tocar el claxon a ver si suena bien. Funciona bien. Y vamos a probar, a ver si... Muy bien. Así que comenzó a conducir. Y condució. Vamos a coger el motor, ¿cómo es el motor de un coche? Y condució. Y condució. Y condució. Hasta que se rompió el coche. Y claro, se había quedado sin coche. Pero ahí al lado de la carretera, justo, justo, había un señor que vendía patines. Así, todos puestos, bien bonitos, todos brillantes y súper chulis. Y dijo, pues nada, dejó el coche ahí abandonado, cogió los patines, se los puso en los pies. Entonces, nos lo vamos a poner y comenzó a patinar. Y patinó. A ver, a ver cómo patináis vosotros. Y patinó. Y patinó. Y patinó. Y patinó. Hasta que... Las ruedas se fueron por ahí volando. Así que, tuvo que dejar los patines. Y al lado de la carretera, había un señor que vendía botas. Así que, ¿qué hizo? Dejó los patines. Y se puso las botas. Se puso las botas, no las ponemos. Se puso las botas y se puso a caminar. Pues claro, como los del oeste, porque son unas botas cowboy. Y se puso a caminar. Y caminó. 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 Hasta que las botas acabaron muy gastadas. Así que, ¿qué hizo? Pues dejó las botas a un lado. Y justo en la carretera, ahí al lado, en la otra acera, había un señor que vendía deportivas. Sí. Así que, se puso las deportivas. No las vamos a poner. Atalos las fuertes. Si no sabéis, pues ayuden. Y se puso las deportivas. Y entonces, se puso a correr. Y corrió. Y corrió. Y corrió. Y corrió. Hasta que... Se le hicieron agujeros en las deportivas de tanto correr. Así que las tuvo que dejar ahí. Y decidió, pues que ya iba por sus pies. Y comenzó a caminar. A poco a poco. Y caminando descalzo. Y fue caminando. Y caminando. Y caminando. Hasta que le dolían tanto los pies que le habían hecho heridas. Se los había lastimado totalmente. Y vio ahí, al lado de la carretera, un señor que vendía pies. Así que, nada. Dejó sus pies a un lado. Y se puso unos pies. Aquí sí. Nuevos. Y súper brillantes. Con unas uñas. Chulísimas. Impecables. Se los habían cortado hacia poquito. Así que, se puso los pies nuevos. Y siguió caminando. Hasta que... Llegó a casa de su madre. Y su madre se puso súper contenta de verle. Le dijo... ¡Ay! Le dio un hablado. Le dio besos. A mi niño loco. Y le dijo... ¡Pero bueno, hijo mío! ¡Qué guapo estás! ¡Pero qué bien te vio! ¡Y qué bien! ¡Pero qué bien te sientan esos pies nuevos! Y colorín colorado. Este cuento ha acabado bien. Porque ha llegado a casa. Que sí. Se ha acabado. ¡Adiós! Espero que os haya gustado. ¡Un beso!